Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, Presidenta de la Mesa Directiva. Primero que nada, quiero agradecer a cada una de mis compañeras y de mis compañeros por este trabajo en equipo que hicimos durante esta decimoquinta legislatura, que todavía no acaba. Quiero en especial agradecer a todo el equipo del Congreso del Estado por su incansable trabajo, porque sin ustedes esto no sería posible. De verdad, muchas, muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días para que este Congreso funcione de la manera correcta. De verdad, sin ustedes no podríamos legislar. Cada uno de los que integran del personal de este Congreso hace una labor impresionante desde los trabajos de ver cada una de estas iniciativas, desde los trabajos de organización. Es increíble de investigación toda la labor que se hace. Quiero comentarles que desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género trabajamos en muy importantes logros, como es la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, en cambiar el presupuesto del Estado que tuviera perspectiva de género, el hacer la creación de una unidad de género aquí en el Congreso para que cada una de las iniciativas que legislemos tengan tengan igualdad de género, tengan perspectiva de género, así como también las diferentes modificaciones a leyes en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, en el Código Penal, donde incluimos la violencia política contra las mujeres, donde incluimos violencia obstétrica, y así también reformamos el feminicidio, donde el día de hoy en el Estado de Quintana Roo ya se tipifica correctamente. Esos son algunos de los trabajos que como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género hicimos, y no me queda nada más que agradecerles a cada una de mis compañeras y de mis compañeros por apoyarnos en este trabajo legislativo. Muchísimas gracias.